Yo tuve la fortuna de nacer en una clásica familia de clase media de Uruguay. Bueno, por lo menos en la familia de clase media que había antes en Uruguay. Yo nací en el año 1976. Para cuando yo nací, mi padre, que era reciente empleado bancario, estuvo unos años como empleado bancario, después se fue a ser vendedor independiente a la calle, buscando más libertad, que es lo mismo que hago yo hoy como vendedor independiente. Pero él, en esa época, recién ingresado al banco, pudo recorrer, miren lo que era el Uruguay en esa época, pudo recorrer toda América, inclusive conocí a mi madre en Chile, mi madre es chilena, la cual la pudo traer y se casaron y formaron una familia con tres hijos. Pero como te decía, recorrió América y pudo comprar, junto con su madre, con mi abuela, maestra, el mismo apartamento que tiene hasta el día de hoy. Pero compró su casa, recién habiendo ingresado a ser bancario, con su madre maestra. Y los dos también pudieron comprar, en esa época, una casita en los titanes, la clásica casita de afuera, tejitas, a dos aguas de Texas, el nombrecito adelante, fondito, sencilla, digna, casita de afuera. Bueno, eso lo pudo comprar recién habiendo ingresado al mercado laboral. Miren lo que era el Uruguay hace décadas atrás. Por eso es aquello de cómo el Uruguay no hay. Los titanes era un balneario maravilloso. La gente en el almacén no se topaba, no se pasaba por encima, se decía buen día. Se encontraban en el club, el club estaba lleno de jóvenes que jugaban al fútbol, al básquetbol, al voleibol. La gente era feliz. Éramos una sociedad feliz. Sí, el Uruguay era un país feliz. ¿Qué pasó después? Después vino la dictadura. Y la dictadura vino a instalar, esencialmente, un sistema económico. Un sistema económico profundamente duro con los que menos tienen. El gran ideólogo de ese sistema económico de la dictadura fue Alejandro Bec Villegas, que estuvo al comienzo de la dictadura y estuvo al final y cerró ese paquetito que después todos los gobiernos democráticos han continuado, porque son el continuismo, inclusive el Frente Amplio. Alejandro Bec Villegas vive hasta el día de hoy. Inclusive hace pocos días lo escuché en un programa en el canal NSTV alabando a Dani Bastori. Porque son lo mismo. No, es todo el continuismo desde hace décadas. Desde la dictadura por lo menos. De hecho el hijo de Alejandro Bec Villegas, Carlos, es recientemente nombrado economista jefe para el Banco Mundial para toda la zona de América Latina. O sea, después de los padres vienen los hijos a hacer lo mismo. Y son todos apoyados por los mismos jefes, por los mismos amos. Si Wilson Ferreira Aldunate hubiera sido presidente, quizás, posiblemente, el Uruguay hubiera tomado otro camino. Pero Sanguinetti servía más para este sistema. Y así fue. Fue Sanguinetti, fue Jorge Valle, fue Lacalle, fue Tabaré Vázquez, fue Mujica. Todos han ayudado para que hoy los orientales, los más débiles, los más comunes, los más sencillos habitantes, sean mucho más pobres. Por eso hoy, si comparamos con el año 1971, cuando de hecho nací el Frente Amplio, hoy, en comparación con el año 71, los que tienen ingresos fijos, los pasivos, los asalariados, son en términos reales un 35% más pobres. Eso significa que el Uruguay ha involucionado. Hemos perdido paulatinamente calidad de vida. ¿Por qué esto no ha explotado? ¿Por qué no hay fuego en las calles? Por algo muy simple. Porque la mitad de la población salió a trabajar. Las mujeres tuvieron que salir a trabajar. Porque si no, no había forma de sobrevivir. Y hoy estamos apenas subsistiendo. Nuestra sociedad está apenas subsistiendo. Este sistema económico, que prioriza a muy poquitos, que defiende a muy poquitos, los mismos dueños de todo, es el sistema económico que nos implantaron en la dictadura. Y que todo el sistema político, todos los partidos grandes y chicos, todos cómplices, han ayudado a mantener, a defender, a fortalecer. Un sistema absolutamente injusto. Un sistema que solamente prioriza, ayuda y defiende a los más ricos. Es un sistema que sería a la inversa del Robin Hood. Porque le saca a los pobres para darle a los ricos.